Que ha sido un evento que se ha realizado cada año. En este momento nos dimos la oportunidad en conjunto con los docentes, los padres de familia, estudiantes, hacer una planeación para llevar a cabo el desarrollo de esta semana, en donde se encuentra la vinculación de los estudiantes, padres de familia en los eventos deportivos, en preparación de alimentos típicos de la región, en artesanías y manualidades y muchísimas cosas más. Es gratificante contar con el apoyo de cada uno de ellos porque enriquece nuestra labor pedagógica. Agradecimientos a todas las personas y entidades que se han vinculado para apoyar nuestro proyecto de celebrar estos 15 años de vida institucional, como así lo decimos, fomentados a la paz, al desarrollo de las habilidades, las destrezas de los estudiantes y también ayudar a que nuestros estudiantes proyecten su vida futura. Se cuenta con un excelente grupo de maestros en donde trabajan de corazón para reflejar en sus estudiantes un buen aprendizaje. Resaltar el trabajo de los docentes que anteriormente han pasado y también de los anteriores rectores que se ven también de que poco a poco se ha ido construyendo, digamos, tanto en infraestructura y hemos ido creciendo también como institución y hemos ido avanzando. También resaltar, digamos, a algunos profesores que ya llevan aquí incluso como 7 años. Entonces también reconocer en estos 15 años el trabajo que ellos han realizado, a pesar de que, como les decía, a veces no tienen en cuenta eso, pero es muy significativo para uno como estudiante y uno propio de esta comunidad de Ortega, digamos, saber, digamos, profesores que verdaderamente están comprometidos con la institución educativa y también rectores, como resaltar, tienen a la señora rectora que actualmente está una excelente rectora, lo podemos ver, hemos trabajado también este año, me han permitido por medio del gobierno escolar, me eligieron como contralor, entonces estamos trabajando con ella y no me ha parecido muy buena persona y mi parte sería seguir avanzando hacia adelante y seguir, ¿no? Y también con los 15 años, pues hoy es un día especial, como usted lo resalta, y para mí muy significativo sería. Me ha parecido excelente porque pues así aprendemos más y compartimos con los compañeros. No quede, muchachos, ánimo, que cuando uno quiere, sí se puede, entonces, sí, animarlos. A mí me parece excelente porque, o sea, uno acá estudiando hay más formas como de trabajo y si uno no estudia, entonces, pues le tocaría lo mismo que le tocó a nuestros padres. Primero que todo, muy agradecidos con Dios por habernos regalado este día tan hermoso y tener a esta gente tan humilde, que es gente trabajadora, que prácticamente con las uñas han sacado esta institución y están sacando esta región adelante. Estamos trabajando por la parte de la protección del medio ambiente, estamos inculcando en los niños que son la semilla de nuestro futuro, para que cada día podamos vivir mejor a través de la protección de nuestro medio ambiente y también apoyando la paz. No queremos más violencia en nuestros territorios. Para mí significan muchas cosas los 15 años de nuestra institución educativa Ortega. ¿Por qué? Porque aquí ha estado mi formación, formación de estudiantes propios de acá, de venideros y 15 años son toda una vida, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una historia dolorosa, trágica, pero también tiene un final feliz, la cual es la educación para muchos estudiantes, para muchos niños y para muchos jóvenes, en mi caso, ¿no? Porque yo ahí me deformé, ahí obtuve mis bases para estar cursando el grado 11. T ACLUka PÁCIO 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 P sealant queemos menjadi en тот Gracias por ver el video. 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 Gracias. YAMIR Noticias.